Cristian del Águila, Reategui, es el gerente general de DAR Corredores de Seguros. Cristian, desde cuantos son acá? Buenos días, estamos acá desde abril de este año. Hemos aperturado la oficina Iquitos. Somos un intermediario de seguros, un broker de seguros. Trabajamos con todas las compañías del Perú en los diferentes ramos y productos que se comercializan en el país. También tenemos operaciones en el sur, en Chile. Y bueno, estamos encantados de estar acá. Es la cuarta oficina que tenemos, teniendo nuestra sede principal en Lima y también teniendo sucursales, tanto en Trujillo como en Pucalpa. Estamos ubicados en MOR 250, cruce con Calvo de Araujo. Por acá vemos, Germán, seguros laborales, empresariales, individuales, profesionales formados en APECOSE y Escuela de Seguros de Santiago. Soluciones completas desde pólizas de salud hasta seguros de transporte. Es un poco la variedad de seguros que tienen, Cristian. Sí, correcto. Esencialmente los seguros empresariales van a ser los llamados seguros de property. Los que tienen que ver con incendio, con robo. Los que esencialmente van a amparar o van a proteger el patrimonio. Ellos también ahí recorren los seguros de vehículos, los seguros de transporte. De allí tenemos los seguros individuales, los que van a amparar a personas. Que en este caso también vienen a ser los seguros de salud, algún seguro vehicular individual o algún seguro de vida individual, por ejemplo. Y en última instancia también tenemos los que son los seguros de ley. Y quizás vamos a incidir acá en que estos son los más importantes porque, repito, están enmarcados en una normativa legal. Ahora, Cristian, los otros seguros no es que no sean importantes, sino que son de menos demanda, digamos, pero que también son importantes para cualquier eventualidad. Justamente es un seguro el que te previene de cualquier desastre que puedas tener, pero ya estás asegurado. Sí, no solamente te previene, te protege, te ampara frente a imprevistos que nadie está libre, ¿no? Entonces sabemos, por ejemplo, de que un seguro de vida individual, ¿por qué sería importante? Porque va a permitir que, aunque yo no esté, mi familia siga manteniendo el nivel que tiene. Mis hijos puedan continuar en el colegio, en la universidad y no se trunquen los proyectos que inicialmente sí estaban diseñados cuando yo estaba presente. Vamos a hablar entonces de los seguros de ley. Tenemos el SOAT, el SCTR y el Seguro Vida Ley. Cristian, cuéntanos un poco. Sí, bueno, el SOAT entonces está amparado en el seguro, en la Ley Nacional de Transportes. Y por lo tanto, lo que va a, en este caso, amparar es cualquier accidente de tránsito para cualquier afectado en este incidente, ¿no? Sean tanto peatones como sean tanto pasajeros del vehículo, ¿no? Y la idea es que tengan una atención inmediata y una atención sin ninguna objeción, de manera de que puedan recuperarse rápidamente y puedan recibir esta atención médica que salva vidas, en realidad, en el momento oportuno, inmediato y en cualquier clínica de la ciudad o del país, según sea el caso. ¿Qué precio tiene el SOAT? Varía esencialmente, pero el seguro de moto lineal para Iquitos bordea los 220 soles. Ya. ¿Y qué monto tiene de cobertura en cuanto a dinero? Bueno, tiene cinco coberturas principales que consisten en cobertura por muerte o por fallecimiento, que son hasta cuatro UITs, coberturas por invalidez, que también alcanza las cuatro UITs. Podría ser también una cobertura de gastos de curación o gastos hospitalarios hasta por cinco UITs, gastos por incapacidad temporal, que asciende a una UIT, y gastos por sepelio, que también, pues, tiene el importe de una UIT. ¿El SCTR qué es? El SCTR es un seguro normado en el Decreto Supremo 00398SA y lo que va a buscar es cubrir accidentes laborales, accidentes de trabajo. Y esto es lo que pretende amparar esta ley en cualquier centro laboral, ¿no? Incluso hay una lista, un anexo cinco, justamente enmarcado también en esta normativa que menciona cuáles son las actividades que están, pues, incluidas, ¿no? A contratar esto que, dicho sea de paso, son muchas, ¿no? Incluso con la actualización, ahora hasta los restaurantes deben tener este SCTR. Se divide a grandes rasgos en SCTR Salud y lo que va a buscar el SCTR Salud es que el trabajador afectado en este accidente laboral pueda recuperarse al 100% en la condición de salud que tenía antes de este siniestro, ¿no? Por supuesto, con las debidas atenciones médicas, hospitalarias, farmacológicas y todo lo que esto encierre, ¿no? Incluso si es que llegara a necesitar alguna prótesis y su complemento es el SCTR pensión. Y justamente surge porque la pregunta acá, ¿qué pasaría si a pesar que le brindo todas las atenciones médicas inmediatas, el trabajador no se puede recuperar? Pueden haber tres escenarios. El primero, que el trabajador tenga una incapacidad temporal, por decir, se rompió un brazo. Pero en dos, tres meses y con terapia, él va a poder recuperar su capacidad laboral motora. Pero durante esa fase, entonces el seguro SCTR pensión le va a indemnizar por los meses que este señor o esta señorita no pueda laborar. De allí, el otro escenario es que la persona tenga una invalidez, que en este caso sería permanente, ¿no? Y que por lo tanto, según sea el grado de invalidez, el seguro va a proceder a brindarle una indemnización o una pensión vitalicia por invalidez. Y finalmente, lo que puede pasar es lo más fatal, que la persona fallezca. Y en este caso, el seguro le va a brindar a la esposa e hijos una pensión por sobrevivencia. Una pensión vitalicia para la esposa por sobrevivencia y para los hijos hasta que cumplan 18 años. Y acá también están incluidos los gastos de cepelio. Pólizas de vida ley. Hablamos un poco de eso, creo. Sí, correcto. Las pólizas de vida ley también están pues enmarcadas en el decreto legislativo 688, que es la consolidación de beneficios sociales con la última actualización que tuvo el 10 de febrero de 2020. Y esencialmente lo que indica es que todo trabajador que se encuentra en planilla desde el primer día debe contar con este seguro de vida. Y que nuevamente pues lo que busca es amparar y proteger tanto al trabajador como a su familia en cualquier pues incidente, accidente o muerte natural que podría llegar a suceder. Las coberturas de ley se enmarcan en si fuera muerte natural 16 sueldos del trabajador y si fuera muerte accidental 32 sueldos y si fuera invalidez permanente también 32 sueldos. Esto no quita que las compañías de seguro para ser más atractivo esta póliza brindan coberturas complementarias también. Cristian, entonces a ustedes lo pueden ubicar, repetimos acá en MOR 250, cruce con Calvo Araujo. ¿Algún teléfono o página web? Sí, correcto. Nuestra página web es www.darseguros.com.pe y nuestro teléfono es 999-3772-27. Y obviamente también nos pueden ubicar presencialmente de lunes a sábado, como bien se ha repetido, en MOR 250, Iquitos. Muchas gracias, éxito. Gracias.